Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer a continuación es un barco. Necesitamos un cuadrado de 20 por metro. Nuestro primer paso es doblar a la mitad. Vamos a desdoblar, vamos a girar y vamos a volver a la mitad. Desdoblamos y vamos a llevar la esquina al centro. Y la del otro lado y la giramos y la llevamos al centro. Vamos a doblar y se nos va a formar aquí. Tenemos las marcas y las vamos a subir. Tenemos que tratar de que las dos partes de arriba nos queden juntas. Así. De este lado, vamos a abrir. Y esta esquina la vamos a llevar a la parte de abajo. Vamos a doblarla. Vamos a doblar. Hacia arriba. Cerramos. Nos va a quedar así. Esta esquina de aquí abajo, la vamos a doblar. Y no va a quedar así. Yo le voy a poner unas estampitas. Para decorar. Y ya está nuestro barco. Gracias por ver el video.